Aquí hemos de vuelta ¡Murió! ¡Naaaah! ¿Qué murió? El que recolectaba la fruta Se murió de hambre Pobrecito ¿Cómo murió? Tenía el otro, ¿cómo es? Que viví matando recién El que está siempre acá enfrente Aparecen de todo, que comen verdura No me acuerdo ahora ¿Tricerato? No, ese no, ese sí, está vivo también ¿Un espino? Creo que sí ¿Lo que tiene la espina en el lomo? No, no, el otro ¿Es garras? No, eh, otro ¿El iguanodón? El otro, el vidrio, lo que juntaba también ¿El iguanodón? ¿Va en cuatro patas? No, en dos ¿El parasaurio? Pero si ahí está vivo, verdura ¿Ah, está todavía? Y si no lo viste, está al lado tuyo, boluda Nooo Acá está verdura La puta me asustó Y vos te llenaste la concha en la noche Ay, Dios mío, Dios mío Estaba al lado del Tricerato, boluda Por eso me extrañó ¿Qué es lo que van a correr así, boludo? Otro que tiene que ir al oftalmólogo Estas que no lo ven, eh ¡Que va! Vámonos No, no va a pasar por ahí, papá ¿A dónde ve que va a pasar? Tengo un nene Tengo un nene de 30 años No, 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 no Abrime la puerta ya que llegaba primero Y se le da verdura Encima te sale el nombre verde Bien grande Tengo un nene La concha El cartel es el dulce Tengo un nene Estaba, grota Estaba acá al lado Te juro que no te vi Eso es un poco medio de verdura Estaba flaco A ver, yo los veo rellenitos a los dos, eh A los tres, pero no ¿Quién es verdura? Que quiero saber ¿Quién es verdura? Ah, ahí está Para el caulo Uhhh, pero Está complicado para Para verlo Para verlo Bueno, está borreando Mirá si tenía un brondo y no lo veía, boludo Eso sería peor Está quemando las botas Estaba vistiendo las botas Un poco más Ah, acá está Bueno, ¿qué vamos hoy? ¿Qué tiempo es oro? ¿Buscar la última boda? Estoy en el volcán Eh, tenemos que encontrarla Yo sé que está por el ruido de la nieve Pero ayer fui y no la vi A ver, voy de nuevo a darle Me parece que Me distrae con otras cosas Bueno, espera un ratito No me distraigo Y no tengo que explicar una transferencia Ya vuelvo Bueno Gracias a triple doble Homebanking.com Me pasaste cuenta Y yo te hago el otro Yo también voy a la nieve A buscar La cueva esa Espero ¿Quién me vino? Me hace mi rex mujer 127 Fue el camino No me distraje Estaba por el camino Ah, no, es el que ¿Viste esos gatos que están colgados los árboles? Bueno, me fui uno y los tumbé Que maldito A pelarse A mí me tumbaron Varias veces ¿Por eso? ¿Me vengué? Mira un carno alfa Que no tiene el colorcito Podrían pasarle No, no tengo nada A ver, debería estar en esta esquina ¿Dónde está la cruz? ¿Está abajo el agua? No creo que sean Hijos de puta Mira donde está ¿Está en la cueva? Sí, en la cueva Porque cargo algo Yo venía acá A buscar cristal Nunca me di cuenta Que era una cueva profunda No ¿Dónde? ¿Qué? 29 30 Bueno Vamos a la nieve entonces Yo giro coco a caliente Para la nieve ¿No giro coco a caliente? No llevo ningún dinosaurio Nada Lo vamos a buscar primero Ya la encontré ¿Ahí la encontraste? Ah, Dios Qué rápido ¿Ya la hiciste ya? Sí Ah, listo Ya está Fin del juego ¿Vamos al dragón? Listo ¿Vamos a derecho al dragón o no? No se da la más Jajaja Estoy matando a un alfa Creo que hay que derretir un gran glaciar Para ver el dragón Él ya va a derretir la brilla Jajaja Jajaja Jajajaja Ah, sí me gusta Si me gusta Jajajaja 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 Jajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja No te mueras jajaja estaba pasando una miseria muchachos bueno, que hacemos entonces en realidad? hablando en serio ¿que hacemos al alfa? que no muere ven aca hijo de puta vos podes pollo ya muere, ya muere el nivel 60 y pico? no, 13 ya lo termine de matar y para que quiere mas niveles? siempre te dan cosas boludo ya fíjate la jodicia veni, veni ahi esta a tu casa guardame el chanchito a pelarse el chanchito que me digo? bota azul valleta azul y cosul y un bracito y cuatro en uno y a mi y a mi y tres me preparo para la guerra la armadura está bien mis armas están todas arregladas menos esta siempre hay una es el del torno no ¿dónde me dijiste que era? veintinueve, treinta no se llueve no se llueve el torno en cuatro no se llueve pero no por vos no, yo dije el torno en cuatro ahí ¿quien se la pone? eso no ha llegado que es más yo ni siquiera dije que se la ponía dije que esta en cuatro si yo tampoco dije que se la ponía no no por boca capaz que se tropezó y tuvo un cuatro alguien le puso una traba alguien le puso una traba vos es un mister por ahí estás buscando los lentes de contacto si seguro uy mirá un alfa 167 a ese si ya no le pegó se gane se cagó tiene 32 mil de vida no había tenido me mata triobaño si lp que lp que pensad me decepcionaste no so como yo tranquilo que bien ah esa es mmmmm tengo que dejarlo para que voy a dejarlo ¿Para entrar a la cueva? Te estoy preguntando en serio ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar al dragón? Me está diciendo Ahora me sigue a la cueva Sí, pero para el dragón necesitamos hacer la cueva ¿Vos crees que? Sí, blu No, es que estoy preparando la cosa ¿Vos me creíste capaz de entrar a la cueva tan rápido? En el momento ¿Te tengo que ser sincero? Sí Bueno, yo me vuelvo a buscar El lobo Conociéndote Seguro entonces A las camas hay que llevar Me dio Me dio Me dio Me dio No sé Bueno, digíralo Que no me maten Es el nero Es el nero Es el nero Escuchéselo Me lleno De tu puta Es el nero Ah, no Que no lo maten Que no lo maten Que no lo maten Que no lo maten Si me haces de noche para volar No lo maten Qué no lo maten Si me haces de noche para volar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ballito! ¿Me ha tenido feo? ¿Me ha tenido feo tu lado? ¿Es la verdad? No Hay que admitir que ya es 645 Muchas veces ... 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 que ya nos estábamos olvidando porque después me retan yo tengo 2000 de vida así que va a tardar en matarme el anhelo ¿sabes donde tiran la pechera para volar guille? en el dragón en alfa hijo de puta boludo se fueron a mi pasto capaz que lo hacemos eh jajajaja risa de risa a ver querés hacer un boss para sacar una pechera que si después jugás Genesis 2 la vas a tener de regalo de Foul cada vez que muera te van a dar el traje T completo o sea te doy coordenada te doy coordenada te doy coordenada jaja apretá gente y te salió ¿Qué se tiró? ¿Unico? Yo sí, eso estoy diciendo Yo ya estoy yendo ya Me va a pasar seguramente El DJ ya sabía Se le faltaba algo Me han zapado como con 10 califas en la cueva No 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 ¡Suscríbete al canal! No hay muros en la costa Para que te sea más fácil ubicátele, ¿viste el río que está en la nieve? Es la punta que hace el río que casi toca la montaña, en esa parte Si ves el mapa Es la parte más cercana a la montaña del Jay No hay muros en la nieve No hay muros en la nieve No hay muros en la nieve Estaban preparados por las dudas Estoy en la nieve Treinta Ahí veo verde, así que Si, está medio lejos Hay que matarlo Que asesino Hay que matarlo para estar más seguro Ah, asesino quizá No te da vergüenza Te tengo que poner la caja Hay que matarlo Ay, qué gracioso Me estaba dando vueltas el lobo Me lo hice a propósito Acá dejo caja si quieren Pone cosas Tengo otro Tengo otro ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? No sé por qué tengo Pum... ¿Habilita a cosa? ¿Y todo eso? Ah, el cocodrilo me lo lleve traigo, que pedazo que tuve Traje, traje, traje y no traje el cocodrilo Algo así, si hay para nada vos me das el traje y yo nada con el cocodrilo Claro Uy, esto lo veo a esto, papá Ah, se ensancha, hay agua Ah, no Mira que acá ya sale el artefacto, o qué es esto No sé, pero si morí o me arribo primero Espero que no se, no hay que, uff, se puede caer ahí, que miedo Se ha perdido Apaga que hay que volar Ah, no, esos son aguas calientes, lo metido de lo acá Ah, sí, a ver, saltá No, te digo, lo voy a probar, se va a hacer un animal Hijo de... Se viene el cuerpo a tierra muchacho Puta madre, fijate, primero caí del otro lado Escopeta super duper A ver, todo despejado a la salida No, no, lobos Uff Uff, son duritos No, no se pueden meter tampoco Se me lleno el culo de pregunto Se me lleno el culo de pregunto Se me lleno el culo de pregunto Me estoy sacando vida, eh Oso polar Qué loco ¿Tenemos que matarlo? Mira lo que hay allá abajo ¡Muera! ¡Viene el oso! Uff Creo que había que traer un traje polar, eh Que no estaba... Que chiquita, eh ¿Quién lo trae? No quiere venir, hijo de puta No se acerquen a mí, por favor Deme el lugar, deme el lugar Si, tranquilo, ya va a venir ¿Será que hay otro? Y bueno Viene Ahí está Viene Guarda de abajo que sopajo tío hermoso como me pega mi señor ay los chicos acá no me muestre los chicos barretas usted se congela? ahi si juguito? ajá juguito no soy el único yo tengo una bota en la escarcha ah no puede pasar te das cuenta que allá hay un jetty? una ballesta guantes de tela ahí viene el tropez murió estoy matándolo de acá abajo uy casi tiro el golpe el agua es jodida nos va a doler el alma ojo los lobos donde? ah la la le tiró una bomba sucia está lleno esto es lleno es lleno es para alargarlo un dinosaurio ese mostrador un red acá suelta al lobo que hacemos? que hacemos? díganme no quiero tirar un un bazookazo a los lobos lo que pasa me estoy congelando estoy tratando de no morirme déjame esperar a mi un momentito un momentito un momentito un momento bueno mi campito micavito vamos a pelear con los lobos si? ah pará tengo esa habilidad Dale. No pasa nada, son poquitos. No quiero que coma carne que yo no le de. Ah, se me rompieron los manos. ¿Quieren? Ve el golpetazo que me dio. ¿Quién en la olla? ¿Vos? Bueno, dígame. No, ese es justo. Tengo un problema con la coordinación esa. Tengo frío en la mano. Están realistas en el juego. ¿Qué es eso negro que hay en la pared? Ah, son bichos escondidos. ¿Querés saltar? ¿Saltar? Me parece que no tenemos que ir acá a derecho. O paga, no sé. No sé como quieras, dale, probado. Si total no sabemos, ni uno sabe el camino. Bueno. Voy a saltar. Fíjate si llega. ¡Te fuiste, prima! ¡No, pero para allá no, boludo! ¡Era derecho! Se me fue para todo lado, ¿no? Morí. Sí, vi. Y tu lobo... No está en neutral encima. Encima no dejé ninguna bolsa. ¡Ahí lo ves! ¡Ahí lo ves! Viene el líder. ¡Vamos, vamos! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! Y está por morir, mira. En la cama que no era, no me va a quedar. Me voy a decir, acá es una cama ahí. Es una exalusión, pero hay que ver en esta cama. Es difícil, ¿verdad? Por tan raro, está muy amadita. ¡Ni el Khalifa, no! ¿Los llevo aquí? ¿Volvido? ¿Por qué son un vicio? ¡Qué frío tengo! Yo no puedo ayudarte porque estoy buggeado. ¿No puedo salir? A ver si puedo salir de acá. ¡Meo! ¡Fuera! A ver, ¿verdad que lo traigo? ¡Subíte al lobo! ¿A ver si puedo salir? ¿Estoy caminando? No sé a dónde estoy yendo. A ver, subíte. Salíte ahí. Esperá, te lo corro al lobo. Damos un segundo. ¿Estás? Ahí lo tenía al lobo. Pero lo agarró. No, es chino a este. Bueno. Voy brutalmente. Me siento desolado. Voy a buscar otro bicho. ¿O no? Sí, a mi lobo le hicieron percha y el de Guille quedó ahí a media. ¿Vos tenés alguno bueno para traer? Tengo el Jimmy. ¿O lo vas a curar a este? Pero hay reproductores. Ya saben. No sé si hay para... Bueno. Volvemos nomás. Yo voy a venir con el diente de sable. Y ropa de invierno. A pelazo. ¿El rey? Creo que lo podés tirar ahí en el pasillo. Allá adentro sí. El tema es el siguiente. Yo tengo un solo lobo que usaban para reproducir. ¿Qué hago con ese? ¿Lo llevo? ¿Hay otro después? Si no hay hembra. Yo tengo la hembra que no la voy a dejar. Ah, bueno. ¿La dejás vos, Guille? Me escuché bien. Sí, la voy a dejar en mi casa. Ah, bueno. Yo entonces me voy con el cocodrilo. Vos podés traer a... A manitos. No, ¿cómo era? Manitas, no. No, el tuyo era cuernito. No sé quién estaba. No, blanquito era, boludo. Ah, eso podés traerlo. Está ideal. Y uno para nada. Por las dos. Tengo cocodrilo. Tengo cocodrilo atrás. Ah. La cosa es que no respawnen de nuevo. Iban a respawnar. No salí con la cueva. Gracias a Dios me bugué adentro. A mí gracias a Dios me empujó con el bocado. A mí se la gran Nico. Me empujó. A mí con ese bocado me rompió el escudo. Y a mí también me rompieron la cola. Y la cola también. Y todo. Todo. Y el lobo. ¿Sirve la bachesta? ¿Hace buen daño o no? No. Solamente la usé para que vengan. Ah, bueno. Entonces la dejo. ¿Cómo que hace bala, boludo? Que cajera. La bachesta depende de que bachesta tengo. Ah, aprendí. Tengo ya. ¿Cuánto bala? La azul no me... Eh... 646. Y mira que no hay mucha diferencia. Puta madre tengo que hacer bala. ¿Ustedes están en su casa ahora? Sí. Estoy volviendo. Recientemente ya. ¿Ustedes ven esa franja verde o es mili? Oh, mira. ¿Franja verde? Un círculo verde grande. No, si vos no lo ves entonces... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte? En todo el barrio. ¿No? No veo el color verde de tu foco. No, es eso. Después se lo muestro. Ay. No. Ahora, primo. Te me dio gana. Estamos con hacer carcucho. La puta que lo pavio. Bueno, esto es lo lindo de perder. Perdón. Tienes que hacer una esposa, boludo. Yo pensaba que no la había borrero. Por lo menos tenemos el lobo guardado. ¿Y pecho, ah? ¿Eh? Vaya, murió como el mejor. Ni alcalde. Ni alcalde. Por eso. ¿No? Le toca a Don Gato. ¿Dónde está mi Don Gato? ¿Don gatito? Acá está Don Gato. Como un tour ascendente. No. La leyenda. Es una arma que yo no puedo... ...damear. Es medio tocadito pero... ...tiene 10.000 de vida. Y 51 puntos para ponerlo. Metele todo en vida y va a estar todo lastimado ahora. No. Usted tiene 16.000 de vida. Va todo a daño. Don Gato. 560. No. El super salto hizo mi lobo. Jajajajaja. ¿No era difícil? Casi nos mataron a nosotros dos por tu culpa. ¿Por qué en diagonal no saltaste derecho al coso azul? Esa es mi pregunta. Al coso. Al coso azul. ¡Oh! ¡Niame, güey! Al... Sí, mira ese. Me movió un... Puta madre. Tengo los dedos congelados. Hermano. Lo voy a decir, la verdad. No tiene nadie. Salté mal y listo. Mira que al hijo murió por tu culpa. No, no es mi culpa. ¿Por qué no te fuiste? ¡Ah! Sí, íbamos a salir corriendo así. Dejen de llorar, por favor. Dejen de llorar. Así es fácil, ¿verdad? Entre las colas y paredes. Quise hacer algo por el equipo. Ahora no hago nada. Me quedo allá. ¿Hacen lo que nos maten? Que lo hagan. Ni siquiera voy a huyar. Ah, no. Si tampoco puedo. ¿Qué vamos a huyar ahora? Cuando lo estén matando, que lo hagan acá. Volver a empezar. No, mi vasoja. Tan efectiva que fue. Pero tu cuerpo sigue ahí. O sea, si volvemos media hora, tu cuerpo va a estar ahí. El tema va a ser peso. Jajajajaja. Si. No, te ques malas. Enhorita. Si no, te ques malas. Esta es una vez, aunque ya no... ... así es lo que estoy haciendo. No, te ques malas. No, te vayas a futuro. No, te ques malas. No, te ques malas. No, te ques malas. No, te ques malas. Por encima no tengo metal. ¿Quién de puta dejé el metal? Mi metal está en la bola esa hacia antes. Mi impresora tec. ¿Mi metal? Todo mi metal. O sea, la que usamos. Después no fui nunca, me voy a buscar. Hace toda la bala que llevo. Aparte tengo fe que voy a recuperar mi cuerpo. Un poco de cartucho. Lo durito que estaban los gatitos. Ya tengo miedo. Tengo miedo. Imaginaste el lobo. Le sacaba 60 creo que le sacaba mi lobo. Y tenía 7000 de vía. Codrilo. Igual va a pelear mi cocodrilo. Tengo miedo a llevar el rey bueno Y los otros son muy malos Son los que vos querías matar ¿Para qué lo agarras? Lo voy a llevar igual Aparte no creo que muera un rex con 100.000 de vida y 2.000 de daño Si muero, ese es un jesús lo de esa cuerda Y hay que ver todavía si te lo deja tirar Y todavía no terminamos la cuerda, ese es capaz del principio Es el principio, o sea, claramente Ese es como la cantidad de insectos ayer que salían de la cueva Era el principio nomás Ay, estos juegos ¿Nos quedamos acá? Tu cuerpo se fue la mía ¿Cuánto tiempo está en el cuerpo ahí? Medio hora Vamos muchachos que me ves a aparecer tu cuerpo Tenía que pelear de vuelta contra la otra Bueno, vamos, vamos A puro huevo, eh Ay, cierto, y no tengo pájaro Quedo en la cajita Yo estoy en el 200.000, boludo Si, ya será Pero te voy a decir que dejé en la cajita, boludo Corrió a un feño Chihuahua No sé con cuál he ido Con el álbum Con quien Malweber Llevar la ropa de invierno Mirá, acá está el kexal Vamos a pegarle un bocado Ah, este no era el mismo Pero bueno, da suerte Yo ya que abrillería pesada, eh Julio, Cesar, se queda Vos sos el mejor de todos Esco el fango tirador 300 balas No, lo perdí, todavía no lo perdí, pero lo voy a recuperar Escopeta, tocha ahí, grosa, redonda, potente, hermosa, violenta No sé dónde está la entrada de la cueva, increíble, ya me perdí 29, 30 y algo ahora Miren dónde se cruzan los ríos, hay una serie de ríos ¿De destra? Acá está Acá que cuando salía volando te choque la pared, hermano Bien, Andrada, hijo de tigre, león Puente, espérate Vamos a jalar adentro, hermano Uy, ¿qué me pasó al lado que me movió todo? Puto ¿Todo bien? Estoy entrando, a ver si nos respondieron o no A ver, una bolsita Ah, ya no. Mi lobo. Bueno, tengo buenas y malas noticias. ¿Qué pasa? Los lobos del principio no están. Todo lo otro está. ¿Por qué Dios? ¿Dónde está la cueva? Allá era. Lo que no entiendo es que no puedo entrar agachado, pero sí puedo volver agachado. ¡Ojo! ¿Lobos? ¿Aullaron? ¿Lobos? Están acá. ¿387? ¡Lobos! En la entrada también. Chau, chau, chau. Guarda que en la entrada hay uno. Un par de salí volando. Si yo me entro acá abajo, estoy ahí. Comodísimo. Tranquilo más. Un par de salí volando. Un par de salí volando. ¿Qué cajeta? Estoy ahí teniendo que matarlo encima de esta porrón. ¿Dónde están los hilos? Eso es por mí. Vení acá. Te voy a dar por califa. No. Claro que no lo vi porque no tengo el cartas. Me pegó igual. Me rompió casi la armadura, hijo de su madre. ¿Vos sabés lo que sale este Armani? Sí. Jeje. Bueno. Tengo miedo, ¿eh? Porque yo vi y maná decía más cuatro. O sea que dos no eran. Para mí lo están esperando ahí a la vuelta. A ver, salgo y... Afuera hay lobos, me guardan. Ahora afuera es otra cosa. Está el 700, no sé cuánto. Lo voy a tener que matar con el... Me pegó una mardijoncita. Hay otra más. Te van a morir. Tíralo una granada. Tíralo una granada. Ah, perdón. Saca el Rex. Uff, sacó el Rex encima. Qué más vale. Eseñale qué manda. ¿Quién se comió en tu primo? Jeje. ¿Dónde era la entrarita? Te pegaste 200. 300. Te pegaste... Te pegaste un monote. jajaja acá del costado hay gente yo creo que con el Rex pasa de largo el charco de acá si pero hasta ahí llego me parece bueno, yo quiero ir al costado acá del costado hay dos clubias que me van a hacer la muerte ¿la llamo? me vine para allá mirá lo que vino ahí, lejos a un po' largo yo creo que no es el costado en el agua un po' de dos un po' de dos un po' de más un po' de uno muerto las cosas del nisco están allá, no? ahí está el nisco frío ahí está el nisco ahí está el nisco frío ahí está el nisco frío ¿está querido o no? no, sí, hay que ir al nado sí, tenés que entrar caminando hasta acá ahí viene ay, 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 mi culo, mi culo, mi culo me fandí estoy muchachos ¿cuál es? ahí se hace hermano si levanta para afintarlo justo corriendo me hagan que destruir el nisco me estás corriendo vos y crees A ver, te buggeé ahí. No, ¿dónde está mi cuerpo? Detrás de eso estaba. Ah, ahí está. No, lo había ido por el muro. Espero que no se le acerque a nadie. Qué buena ballesta. 454 la ballesta. Es espectacular. Creo que hay que ir por acá abajo, ¿no? Ahí viene un oso. Era un pollito. Como dos gatos. Ya lo maté porque no lo había ido. Viene otro. Viene otro. Hay que ir para abajo. Como prevenido y no entra. Quiero poner una bolsa a dormir y... Ah, allá atrás. Me esperan. Guille está aplastando un bichito. Capaz no, eh. Pero viste que sale 6, 6. Jajaja. Fueroncito. Jajaja. A ver, si hay bichos, yo los traigo. Hay 200.584 bichos. Mira todo lo que hay acá, va. Yo tengo miedo. Ya lo llevo. Tráemelo que tengo ganas de morfar. ¿Por qué no me pego? Hay hasta rinocerontes. Bien. No sé. Hay un cristal mágico ahí que no me deja pasar. Qué lindo color tiene tu dinosaurio, primo. ¿Lo estuñaste? No, así era. Parece que se llama rojo. Ahí viene. Es jovencito todavía, así que... Tienen que hacerse. Sí, pero eso no bufea ese grito, por la vez. No, no. Lo que te has esperado. Aprovecho. No, por cierto. Esos 6 de daño es el agua. Sí, me di cuenta. Me di cuenta porque se está quejando. A ver. Creo que... No hay más hasta donde está toda la zona grande. Sí, acá puedes... Venir y traer... Rex de modo. Creo. Creo que entraría. O podés entrar. Allá se agranda. Ahí a la vuelta. A la derecha. ¿Puedes pasar? Sí voy a parar aquí. Mucho tiempo. Qué complicado que hay. Menos giro que él. Sí, no sé. Qué auto viejo tiene. Por lo menos tienen un Rex, eh. Yo voy con un gatito. Guarda. Ah, no. Atrás, sí. Sí, atrás soy yo. No, no. No, no. Acá del costado. Hay otro oso ahí abajo, guarda. No, no. No puede hacer nada. Sí, no sé qué está haciendo. Guarda que hay atrás. Pará. Ay, pero que está en gato, papá. Acá llegó de un gato. Y su pandilla. Esto es por niña. Esto es por niña. Un osito que hay acá abajo. Mira la cantidad que hay acá abajo. ¿Eh? Digo, está aquí con gato. Amiga, entonces le está pasando bomba. No, no, no. No, no, no. Creo que el único que queda lindo es el oso, güey. Yo les curo el tobillo. Bien, bien. Tengo un gato, güey. Están haciendo bomba. ¡Ahí viene uno rojo! ¿En alfa? No. Sola el oto pintado. ¿En alfa? No, está pintado. El oso es planta, parece. No, no. No, no. El oso es planta, parece. No, no, no. No, no. hay un boom o eh hay un boom o eh hay un boom o eh pasen mucho ah, guantame lo tuco ¡Gracias! ¡Ayuda atrás! ¡Me muerdo la cola! ¡Lindos los osos! ¡Lástima que no se pueden la miel! ¿Estás ahí o no es usted? ¡Para la miel! ¿No es él mismo? ¡No! Si te fijas dice, no son polar, ni cuál es el nombre. ¿Estás ahí o no es usted? El otro es Arthrowowsu o algo así. ¿Mano a mano con perrito y gato? ¡Vamos! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Y corre ahora! ¡Y corre! Bueno, te voy a comer el rey ahora. Al pedo, corre. Lo estaba dejando que se encargue. ¡Jajaja! Vale, esperen, esperen un ratito. ¡Buah! Esperen, digue. Creo que no, no veo. ¡Hola! ¡Ay, chico! ¡No, yo no fui! ¿Está, murió? No veo, sí. ¡Ahora sí, esperen! ¡Jajaja! ¡Oh, atrás están llegando! ¡Qué tira el armador! Está quemando tu rey. Ya que voy para adelante, Eh, vamos para atrás. Sí, sacalo del agua en realidad. Ahí ya está. Creo. A ver, Gastón. Es la reputa que lo parió, boludo, con esto. ¿Qué pasó? ¿Viste cuando vas pasando de un lado a otro? En vez de dejarte bien la posición donde está. Que viste que vos vas rellenando abajo. Te va cambiando los renglones. En vez de dejarte en la posición donde tiene que ir. No, a mí lo que me pasó. En vez de tirar las cosas, las pasé para mi inventario. Ah, si no, el carne estaba. Ahí pude tirar un poco. Se lo pego un poco. Ah, esos bultos negros son bichos. No, está la zafada. ¿Qué vale esto? ¿Eh? Si pones el lente potente a la derecha te vas a ver. Si no, pará, estoy curando a mi losaurio también. Le está dando de comer, digo. Está para poner una cama acá. Yo ya lo puse ahí. No, está. No, 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 no. 50 minutos. Ah, no. Bueno, apuren que van a ir apareciendo los bichitos acá atrás, por la luz. Una esmoventura de Triceratops. Creo que había que ir por la derecha. Trae una vuelta a la derecha. Sí, por eso, pero hay dos bichitos ahí escondidos que si vos y yo no van a hacer la muerte. ¿Está todo libre, Nico? Chalpe. Ah, pero todavía hay un oso nomás ahí. Ahí hay dos escondidos donde tenéis que ir. No, falta. Sí, no. Voy a tener el paseo. Pasa ahí, lo tejemos. Vamos a romper la armadura. Bueno, ¿y acá por dónde se va? Para allá, no sé, para... ¿Para acá abajo? Para ahí, para ahí donde está siendo, que no hay un camino. Estos cristales, ¿qué son los cristales? ¿Qué son los cristales? Pero la conciencia es muy típica. Ah, me la. A ver qué hay abajo. Allá hay una montura de patinocefalusalo. Hay diecinueve mil quinientos gozos. Y no sé qué más. A ver. Ahí me cagué. Jeje. ¿Cómo sigue esta prueba? Había otro camino... ...donde estábamos parados recién para atrás. Diagonal. Estoy parado otro camino porque... ...definitivamente por acá. Alá, voy a mirar por acá. ...definitivamente por acá. Bueno, que parece que hablamos de volver para atrás. Acá hay un caminito. Pichate a la derecha, guarda que... A mi izquierda ahí es un collo. Sí, ya lo vi. Te atengo en el catálico. ¿Te llamo? Pichate a la derecha ahí, que los renos van a entrar ahí. ¿Está bien el lobo? ¿Se viene? Ya, esto se conecta pero a ver si pasa bien Si, si pasa La dieta ha funcionado, guarda que ahí está lleno de... Ah no, esos son peces Son pescaos Por la izquierda Si, me estoy por caer Para que esto tiene menos giro Coleteala Quedé atorado Ahí, dobló para la derecha Ahí estamos, ahí estamos Ahí cruzamos, cruzamos Listo Si se puede Si Si, llegamos ahí abajo donde vos estabas mirando Esperalo a Guille que te ayude Si Si Pero hay peces Allá afuera Si, para el fondo ¿Vas a seguir por el fondo? Si, tendría que saltar por acá Ah bueno, vas a dar la vuelta Si ¿Esto es agua? Si Si, si Es lo que te quemó Yo voy a tener que ir saltando de la luna El tema va a ser para subir ahí, ya no estoy siente No sé si el dinosaurio va a subir Pero sigue ¡Adiós! La puta que te parió Pero que viene en el agua si te pita seis nomás Si Lo has logrado ese pajero Tenía que ir por la derecha Que estaba el camino Para el otro lado Nico Si, para que estás girando ¿Cómo juntas? Poco Se volvió loco el loco Me estoy cagando hambre ¿A vos no? Me acordé que el tío te saca Me mata el dinosaurio No, no puedo morir Que mil de vida le queda a Nico Hijo de puta ¡Bien! Dime de vida Oh, no puedo hacer 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 Lo que no sé Te lo que. Lo que estoy escapando ¿Que teятно? Me mata el dinosaurio, le quedaron en el debil Uy, el 36 nivel hijo de puta El mío 14 no No estuve a los 86 No tengo que conocer Bueno, sigo acá Allá delante hay más luchos Le van a seguir A ver, pasen ustedes que son más grandotes De a uno tienen que ir Estoy en la escuela del... Porque da angostito Queda de Manta y de Paquicephalosaurio ¿Qué será ahora? Nunca lo vi Ahí tengo fuego, me teme Capaz que va, sí A ver A ver A ver, que le pico esto Uy, tiré las monturas Manta las monturas No, porque tiré las monturas Eso es lo que yo hice hoy Porque te va corriendo, viste los renglones, como te va corriendo Una poronga, boludo ¿Cómo van a pensar eso? Es algo de frío acá Es algo de frío acá Es una pieza rota Lo que hago, lo importante, lo paso a mi inventario y después tiro el otro A ver Acá creo que ya no, ¿eh? Espera, ¿te rompo los cristales acá abajo? Creo que el dinosaurio lo rompe también cuando pasa A ver... Uy, qué complicado está esto Quiero que hasta acá llegue Espera, espera, quédate quieto No No, no voy Vamos, vamos a tener que guardarlo Ahí sí puedo Ah, sí, sí Sigue Hola, 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 ¿qué viene? Ahí viene, eh Preparate, yo peleo acá abajo Dale Si yo voy y ya acabamos todo Yo te juro, no estoy bien No No Espera, espera, Nico no avance Porque si no me voy a bubbear contra la pared Es más, creo que ya tú ¿Una persona congelada a la izquierda? ¿Hay gente acá dentro? Tienen un poquito más atrás, tienen un espacio más... ¿Tienes acá, Nico o qué? No, te estoy comentando a usted para decir bien lo que sea ¿No venido eso? Sí, buggeó Con un cristal ah Wow, de magia que... ¿Para? ¿Alguien la chica está acá? Increible, se me puede armar ¿Eh? Ahí viene Uy, me arrepia de acá, ahí viene el top. Mirá lo que hay ahí. Un misil ahí estaría hermoso. Tengo. Bajate y tirale. Me bajaba, ya quedaba contra la piedra. Un minuto, que tengo que, así como la agarre, no lo como este. Ahí estamos. Ahí viene. Cuidado, Nico. Lo cambié. Yo te lo saco, tranquilo. ¿Quién me rompió? ¿Marió? Si. ¿Vos bajás? Si. Yo me estoy congelando, así que... Lo hacían, lo hacían, lo hacían. No, ¿por qué lo diste vuelta? Se dio vuelta solo, me bajé y... ¿Qué es lo que era que...? Se terminó en el pasillo y vas a ver. Ahí tengo un solo misil. Ahí viene otro. Ahí venir otro. ¿Y vos cómo te vas? Vos de campeà. Tú edad. Te cuesta un huevo. Este se tiró. Poncho eh, te joven. Uy no, me cozo. Me trasé de Barcelona. ahi esta que tanto va a empujar es que hay un bicho escondido y me va a salir no me estoy confiando en esta cueva usted tambien? si, une el lado bueno, acá vamos a tener que bajarnos no podes doblar? no, no a ver ya esta recontra buggeado acá bueno, metelo adentro nomas y con cornudito ahí el tema es si me deja cosas porque yo me saco adentro afuera, arriba creo que si a ver me saco acá ehh ehh creo que estamos yendo por el camino y el unico camino que había para el otro lado había otro osea para la derecha a la entrada no, la entrada era una vuelta pues yo te dije que hiciera una vuelta tengo algo cuadrilo lo saco? si queres no se va a estar total, acá creo que esta abierta que venga nomas para poder sacar la dispuesta dale, vení puta, dale no, no vas a poder volver me hizo lo mismo hoy por eso vamos a esperar a la chica ah, si sacamos la artillería pesada pero para que te hay que ir para la derecha no se si hay lugar para la derecha y mira me investigo un poco no, no hay lugar acá a ver no 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 ahí espejo un poco y la mira que pasa eso es cristal nomas me dice osea, no agarre jeje ay guille, ¿dónde tuneas a tu dinosaurio? acá si es esculante no 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 casi puede cometer todo lo que voy a ir ufff si podemos sacar lo grande acá es la artillería pesada metele que viene el lobo uy la concha de la lorra metele que ya viene lo aguante para que vaya a caer Eeeh ¿a qué le pones a tirar igual? ¡Uy, la puta madre! Uf, ahora sí muere Yo tambien Creo que hice tambien Nooo Es que justo hay dos escondidos ahí, si voy, voy a morir Antes de llegar Cerca la parota estamos Avanzala, un pasito y le pegamos Ya poquito ¿Dilicio? ¿Que pasa? ¿Estas? Si Juntas mis cosas mientras Lo mas importante es lo mas Ya te digo eh, yo ya me vuelvo Ya eh Ya esta hecho el cuero Juntas mis cosas Juntas mis cosas Bueno, hasta mañana Juntas mis cosas Juntas mis cosas Espera, espera, tranquilo El tema es que yo sin asco ahí me voy a morir El frio al toque No pegas, ¿cuántas bebidas tenes? Si Yo creo que no te morí Buena resistencia No me acuerdo que lejos estaba la ultima cama Uy, ya me estoy congelando encima Uy, ya me estoy congelando encima ¿Pero te baja la vida? Ya no tengo mas ¿Está bajando la vida? ¿Te baja tu vida? Si No, si me baja que No, porque a mi me sale el cubito Pero no me baja la vida Por eso Ya no tengo mas ropa Uy, encima aparecieron de vuelta atrás Vamos a volver mas Vamos a volver, retirada Hay que prepararse mejor Ah, voy a caer que me mate ¿No? entonces Vamos a tener que traer un giganoto Si, ahí viene Yo no se porque vos no trajiste un terreno Porque la verdad No pensé que iba a ser tan difícil Sinceramente No como cualquier loca Mira que Ya aparecieron ahí atrás Si Y bueno, vos me intento salir Yo nazco en mi casa Tranquilo, le dije que no traje mal Encima no tengo comida Pero tiramos las bolsitas Ahi, ahí está su licurio ¿Verdad? Es para vos Es para mi boludo ¿Verdad? Acá tenemos A ver si... Yo me quedo con... 11 Vamos a la mierda Me picó la hueá Ah está, aparecieron de nuevo los cristales Ah, bueno, ya estuvieron Ya estaban No quedo, está mi pájaro quedo ahí Afuera Espera que salgo Me quedé bugeado Ya ¿Dónde estás? Ah, lo iba a guardar al Rex Buenísimo Jajaja Bueno, un gato se la vanca bastante bien con la armadura Pasen bien No quiero decir nada Pero no necesimos de un Rex inservible Por lo menos Pobre el Coco No vuelvo a ver No vuelvo a ver ¿Qué perdiste Nico? A parte del Coco No hay... La... ¿El Coco y el Cosa? El Pajaro está ahí afuera en los cajones No me suponemos No me suponemos No me suponemos Le voy a sacar la cosecha porque... No, pero... Veniste nomás No hay nada Estoy bien Donde dejamos las vueltas mías Ahí aparecen Yo te digo, más o menos ¿Por dónde la vas? Esto puede pasar al Tendilo ¿Y acá? No hay nada No hay nada Creo que hice cargo Pero, no hay nada Ay, 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 ay Ahhhh Eh, tomate todo el tiempo para... ...para... ...puntarte Uy estoy en el horno Bueno, no me lo esperaba tan difícil el último... Me imagino como debe ser el dragón Hay que ir con mucha gente límida, mucha armadura de fuego ¿Puede bien, favor? Sí ¿Para salir? Sí ¿El pájaro? Los dos pájaros Bueno Vale Volver a empezar a hacer armas Polímero Pinguirlo con otro Dale, la reputa que te recontraparió, boludo Me imagino a los pingüiros No, ¿por qué perdió todo? Nah, sí tengo el otro polímero Está hecho bolsa Pero pegan una guasada a los pingüinos Soria dentro Sin montura de Rex es... Horrible A mí me sacan 20 Y ustedes 3 sí ¿Llamo de alguno? Bueno, ni los llamé Ya vienen solo Los paro de pecho A mí me pega un poquito Ahí va Acá por donde está Acá Y se pone el dragón A mí me pega la No, no No loät Y lo La manera de sacarse los directores malos Decí que no perdí el bueno Y oí que la primera vez me van a matar porque vinieron todo así como ahí y bajaba rápido la vida Sí, pero hoy no te pegaban tanto, en esa esquina llamaste la información Ojo, muero Se complicó la hueá Corre, no, volví a irse No lo puedo Correte Venga Leónato va a la vida por nosotros Hasta allí los bombos Polite, valiente, donkey Es que grande era un gato, se nota la armadura ascendente Y yo tengo de eso, no voy a tener que agarrar a un gato mejor Estoy literalmente en bola y ya estoy a mitad de vida hoy ¿Vos dejaste una armadura también acá, Nico? Bueno, te la llevo No la vay ¿Dejaste una armadura también? Ah, sí, ya estoy llegando encima Pero si me la llevas mejor, estoy pagando mucho Ya le digo cómo está la cosa afuera Ya nos fuimos, Nico ¿Ya cerraron? Encima murió Red Había hecho una cantidad de niveles No te va a poner a descansar acá pájaro de mierda Hola pelotudo que vienen los pájaros Se acabó el Rex Tuñado Tengo que hacer que ir para lejos de vuelta a la concha Esas sí son cuevas, papá Eh ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Chocuero terminamos! Es un día triste Murió, murió Don Gato ¿Y su pandilla? ¿No? 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 ¿No murió? ¿No murió? ¿No? ¿Subrevido o no? Nos mató a todos Que grande DonGato Si te digo es que la montura es lo principal En el dinosaurio porque le da la armadura Como los Rex tienen monturas horribles Bueno, nos cae una a una La comen Le pegaban 300 a ustedes y a mi me pegan 20 Fue un dolar de huevo manejarlo ahí Algo veo Yo terminé con otro trincón porque no tiraba la porno Si igualmente ir con dientes de sable en eso no Por más arma dura que tenga va a estar 3 horas bolol Pero si pega igual La próxima que vayamos los 3 con Ray va a ser lo mismo Nos van a pegar lo mismo y nos van a matar igual Yo digo que hay que ir con... no, no era lo mismo Toma guillo ¿Y con qué vamos a ir? El equipo B El equipo B Recién nacido Combinando la mejor de los dos equipos Pero esa de para criarlas le da falta una cantidad también Recién Encima se enoje Necesito otro hijo tigre F*** Vos sos el encarado de los nacimientos Yo necesito otra hembra Y Gigi tiene hembra dijiste Bueno, tiene que hacer no Porque el mío creo que es macho ¿verdad? Mira la puerta abierta ¿Veniste Nico? ¿A tu casa? ¿A tu casa? ¿Te llevo a tu casa? ¿Dónde estás? ¿En mi casa estoy? ¿A tu casa está? ¿A tu casa está? ¿A tu casa está? ¿A tu casa está? Puta madre, ya tengo que estar hasta la una de la mañana ahora No sabe Lo tiro acá para que se vea ¿Tenías algo más? No, eso no era No, no dejé mucho Dejéndome el acro Gracias Que Dios te lo pague El problema de esa cueva dice que en muchos lados para ir con tres reyes vamos a tener que ir en fila guía y va a ser lo mismo Y pelea el primero siempre Lo hacen más daño el primero Yo digo que tenemos que conmigo Sí, no, o sea, a mí no me llegaban si lo tenías enfrente El tema es que vos te fuiste, primo, eh Es que no podía entrar Ah, bueno, en esa sí la cagada ahí Te recontra fuiste, porque tenían una sola entrada Ahí fácilmente podías agarrar con los mordículos Pero vos te fuiste adelante y te agarraron por el costado y fuiste Ahí tenías que llamar de a poco, bueno Son muy abarrotados Se me caía el dinosaurio y tuve que seguir para adelante, bueno Y si no me movía no pasaba, Nico Es que yo no podía pasar porque había dos No, no, no podía pasar y no podía pasar Si había dos, ¿cómo se llama eso? Y también con Dios Ahí se tenía que tirar Claro Si iba a tirar ahí pues lo había una morfa Era fácil, no me acuerdo Bueno, la próxima espero que ustedes dos puedan pasar Se lo acuerdan Necesito otro ojo de tigre y me voy con un lobo El lobo iba bien Al lobo, primo, en dos patadas, bueno A mí me lo hicieron pecho, no sirve eso El lobo me lo cogieron en dos mordiscos Si, bueno, el cático también, o sea, no sirve Lo que ponemos ahí, puede ser Vamos a agarrar Lo que nos queda de tiempo Vamos a cazar unos dientes de sal Yo tengo montura ascendente de eso Y hacer una prueba después Dos o tres días después No tengo ni pasa miedo Ah, no, si, eso sí tengo Eso es cierto Un buen nivel Bueno, no te preocupes Que tengo un plano de montura ascendente Para coso de 295 armaduras ¿De dientes de sable? Sí, dientes de sable tenía una 133 Una armadura Vamos a buscar de entre sables ¿Cómo se cazan en el mismo modo? Esperá que tengo todo roto Absolutamente Hola También Aparte Tengo cartucho, bro Me voy a tener que ir a buscar a meditar Bóndera Empezar Si, yo tengo que buscar metal Para hacer bala Para defenderme ahora Aunque sea Mientras buscamos los dientes de sable Para los otros Tengo El culo roto Tan lento muchachos El frío Yo tengo calor Bueno Trae la hembra Que vamos a pariarla Te llevo el Jimmy ¿Y Guillermo tiene que traer a Nelka? ¿No? La mía ¿A Nelka esa? ¿O murió? ¿A que la era, abuelo? Mira Uy Aquela Aquela Hace el amigo Bien Son unico dos logo que hay Porque el mío creo que es macho A ver A ver ya tira Es que eso Ni nombre tiene el foro Es macho Así que ¿Lo pareás con ese nomás? No, no Pero con el tuyo Y el revio Y el revio Mmm Una orgía loca No sé para qué Pero bueno Si va a buscar dientes de sable Da igual Para tenerlo Si va a tener Por la verdad Dientes de sable Tenemos que ser un ejército Jajajajaja Una armadura Una armadura ¿Dónde está la habitación del amor? Pero mirá los carteles que tienen acá ¿Vos pusiste más carteles? ¡Qué ganas de joder! ¡No! Encima quise recoger ¡Qué cosa! Ya te traigo un piso, ya tengo uno echado en casa ¡Dios mío! ¿Pero tenía que sacar nomás? ¡No rompe! ¡No lo desmolió! ¡Ya me cagaste! ¿En serio? Me voy a ausentar una semana Y la verdad que estaría bien Descansar Y no hacer tanta cagada seguida Mirá ¿Me sacó eso, boludo? ¡No! ¡Qué verga eso! Igual ya estaba ya ¿Qué te sacó? ¡Me sacó del juego, boludo! ¡Ya pelarse, boludo! ¿Ya me cansaste ya? ¿Uno detrás de las otras era? ¡Joder, boludo! ¡Joder, boludo! Estoy recansado, la gente lagura, boludo ¡Y yo! ¡Lagura, dije! ¿Y yo que estoy de las... De las seis de la mañana, boludo? ¡Joder, boludo! ¡Joder, boludo! ¡Ah, bro! ¡Pero boludo, boludo! ¡Eso es lo que te gusta, boludo! ¡Eso no es lo que te gusta, boludo! ¡Ah, no! ¿Y vos que estudiaste al pedo nomás? ¿O qué? Ya estoy haciendo otras cosas, ¿no? No estoy trabajando de lo mismo ¡Joder! ¡Joder! ¡Nah, cómo me sacó, boludo! ¡Loco, bro! Ahora ya sé a quien no le voy a dar la dirección ¿Quién es tu primo verdadero, verdad? ¡Nah! Se tiene que actualizar de vuelta, chúpeme en la pija, boludo! ¿En serio? ¡Uf! ¡De suerte! ¡No salgo! Lleva mi cuerpo aunque sea... ¡A trama! ¡Joder! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Siempre me saca cuando tiene que actualizar la verga! ¡Ay! ¡Si Televisions fuera igual! ¡Esto que actualizan cada rato! Creo que es el primer juego que se actualizan... Bueno, ellos me convengamos que tenían un juego en beta y dije, ¡No! ¡Hasta acá el final! ¡No vamos! ¡No! 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 ¡Que cansado! ¿Te he cansado?! hasta la 1 de la mañana ¿qué reacciones a lo que estoy haciendo? otra cosa que cajeta bueno hoy es jueves hasta el jueves que viene vamos a matar vamos a matar tu casa hijo de puta ah no te puedo mover o sea es como que estás conectado pero no sé no se habrá desconectado todavía no a vos te sacó o te sacó el juego yo estoy grabando todavía cada vez que actualizan me sacan a mi se me minimizó hoy el juego yo pensé que me había sacado no se minimizó es una actualización de Windows encima ahora no voy a poder entrar hasta que actualice el pájaro está bien y tu cuerpo está perfecto el pájaro le comió el comedero ahí bueno si voy a buscar un piso mientras no sé para qué activé esa función del servidor pero si me lo devolvió y lo demolía encima que cajita que cajita te robo 50 de metal que no tengo no hay tele no yo no sabía que tenía metal ah encima no tenés metal eh acá si querés en mi horno acá hay una cantidad toda acá tapando un piso no hay problema no hay problema no hay problema lo raro es que no lloriste porque le rompió el piso yo dije acá me cago me cago a pego a mi primo que barro que barro pero si querés que no es tu primo barbaro no sé ese con seta es medio raro encima el rubio es un negro yo negro el rubio no entiendo como entiendo al momento bueno nos vemos el juez que viene nos vemos el juez que viene me viene una hora eh me suspendí una semana así que Ahí saben cuándo actualiza el idioma. Lo hace mañana para que no entre ahora uno. De nada, ahí sigue. Ahí bueno. Convengamos que para cuando arranque el server... Ya va a hacer mañana. Tan bajo el arma. Nos movemos. Nos movemos. Sí, ahora que sí fue, al revergo. Me voy a caminar a un diente de sable. Si puedo llegar a conseguir algo bueno. Yo estoy reparando todo. ¿El tuyo es macho o hembra? A ver. ¿Don Gato? Sí, es macho. A ver. Veo si puedo llegar a conseguir una hembra también. Era 167, creo que. Ah, no, ya te quitó. Había maté una cuantía. 180 de level. Nah, ese es el karma que tengo. 193. Tengo los dardos copados. Se me den un par. Pero no tengo el rifle copado. ¿Escuchaste? No tengo el rifle copado. ¿Eh? No tengo el rifle copado. No había sacado un blue cream o algo perejido. Sí, me voy a hacerlo. Ah. Pero me voy a perezo. 5.000 de metal. Qué perezo. Ah, encima de eso. No tenés eso. Tengo que ir a farmear metal. Eh, ni una patada. El pájaro tiene 7.000 de kilo. Son casi 14.000 de metal. Mira, voy a pecho y jugué al cumple. Primero vamos a ir al lugar más famoso donde hay dientes de saldo. ¿Sabes cómo se puede farmear mucho, mucho, mucho? ¿Qué? Eh, que yo vaya en el anquilo y vos me lleves en el argentavis. Ah. El bicho bolita funciona solo. El puto del anquilo, ¿no? Hijos del puto. Ah, bueno, pero... Si vos me mantenés en el aire, o sea, vos me mandás a donde... ¿Eso? Yo puedo... Sí, sí. Lo he... Lo he sabido. Espera, el bicho bolita, vea. El bicho bolita pega solo a las piedras. ¿Por qué no hicieron eso también con el anquilo? ¿Qué le costaba? Malditos programadores. Jajaja. Igual bicho bolita lo ponías a atacar a objetivo. Y... Vas nomás a llevarlo a acercar con el argentavis a la piedra y le pega. Ah, sí. Ese está bueno. Ese está bueno. Ese está bueno. Igual te digo, con el Fordier que hay, ni necesitas, parney. Si, por ahí viste Ya venía a buscar Wow, cable inclinado, que buen blueprint Ah, es el que llevamos paseos Acá están los prubios Me mataron a Mia Khalifa Me podías matar cualquier cosa, pero a Mia Khalifa no Mi primer log Ah no, se viene a Mia Khalifa Cierto que había muerto No me hiciste acordar, boludo, del lobo A la base de vuelta Me olvidé que iba a nacer La rapidez Yo en la nieve buscando un diente sal y me olvidé que había puesto a parir Vale, acelera Andra Esto es como cuando está parido uno en el taxi que necesitas acelerar Ajá Ajá casi nada el otro está por acá, le repila encima lleve como 4 stack de comida la ultima parte que viví en 2 era la que me quedé en 2 yo tengo, como tengo todo coche, la otra comida lleve 1 mas, pero la previa es ya 2 otro cable inclinado eléctrico espectacular malice verga pelotudo malice verga listo una mierda de lobo pero bueno no 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 ninguno ninguno parece por acá no hay nada su volcán tiene que haber siembralo no 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 36, horrible acá hay un montón, 113 13 me gusta porque el 13 está al lado del 113 a ver si irá el rex tech no, ya lo habrán hecho cagado porque acá hay un rex blanco, 127 así que ah, no, está el tech tecnotec ah, no, tecnorex, perdón tecnotec jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se palmo el tecno-rec-tec-rec, no se como sea No cae el lobo, lobo... ¿está el lobo 200? ¿estara? En serio? El 113 es este diente de sable o mujer, che El que está en el volcán No, no, perdón. ¿Hay cosa de Argentavis? No, el volcán. Sí, el volcán. No, tampoco creo que hay otro. El que yo estoy viendo está acá en 1458. Un perro de abrocho. Qué interesante. Cómo nos abrocharon recién. A ver, yo buscaría uno más alto, seguro hay uno más alto. Pero es hembra. Tiene que haber una hembra mejor. Supongo. Tiene que querer o querer. ¡Pero es hembra! Yo voy a que ir más alto. Vamos a ir a ver si queremos. Sí, va a ser muy bien pesado. No, 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 más. A ver qué hay acá deUrfinans. Ok. 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 No estoy viendo a ni una mano. Encima no nos salga ni una montura de reciclitos. Dios. Tantas salvan. Maten. O. Ok. Otra. Tantas salvan. Un Yu-Gi-La, no siento bien. Me gusta más farmear pingüino también, para reparar todas mis armaduras. ¿Por qué, maldita sea? ¿Está bien pisado? Mira una nota. ¿Dónde? Tan solitaria. 25 a 13, está ahí en un tipo antaventilado. Una nieve. Cerca de los pingüinos. ¿Verdad? Sí. a ver la famosa esquina donde todos se pegan mientras sale 86, 106, el ulti giganotto esta aca esta cerca de la trampa de los lobos esta el rojo y trae un blueprint de aire acondicionado y una montura de artodus que no es, el amarillo creo que maestro es si, aca hay otro rojo, mira, o es eso el que esta aca, en la nieve si si, ahi esta, el buen oso, mimoso, cariñoso y donde esta? estoy en 26, 27, hay un giganotto cerca ah, tengo que tener aquella montaña agarrarlo o no agarrarlo, ese es el último ah, para que no bueno, estaba por agarrar el coso rojo humo, me dio un tezable, uno bueno por favor a ver si no me lo matan la proxima vez, al bueno ¿Mastaste al 193 también? ¿Después del 180? ¿A dónde está el agua? ¿O sí? Yo creo que lo mataste ¿Ese era el que había caído en el agua? Ah, ese era, sí No me voy a acordar, blu No sé, sí, me lo he olvidado No, no puede ser, no puede ser Esperá que encontremos unos 200, a ver qué es fácil ¿Sí que no los mato? Por eso, vamos a ver de qué forma mueren Iba a decir Mira una oveja roja Mira una oveja roja Le falta el 100 No Ah, un Jintel sale 6 Venía acá, puto Otra, ya me voy a meter la oveja ¿La rabia? La rabia lo maté Aparte había un cristal cerca No me he quedado otra Mira una oveja Va a palmar como una mejora Se está acercando Se está acercando a un A una manada del ovej Mientras sale siendo 13 Está en la orilla A ver, no hay lejos Acá No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Murieron de un bocado Ya me va a picar en el grave Vamos a volver a la base Voy a ponerlo a utilizar a ver si es cierto Ojalá que solo falle la base y no cambie la base La verdad que... Aquellos tres son bien desables Creo que hubo uno bueno Diente de sable, 147 Bien Diente de sable, 153 mujeres Bien ¿Dónde están ya? 35, 84 Encima está justo en la selva No se ve mucho Hay 147 también A ver si lo fallas en el primer intento A ver si lo fallas en el primer intento Voy a también a nuevo A ver cuál sale mejor Hay un giganultosaurio, 6 Un giganultosaurio Justo arriba No, no, no Arriba a la montaña, abajo hasta el tiempo que sale Es facilmente agarrable Creo que no lo puedo agarrar, no sepas Pero me lo puedo llevar para la playa ¡Duling! Y me sigue Seguime, seguime Vamos, vamos Vamos por abajo Eso, seguime Vamos por la playa Estamos en la playa Tranquila 26, 86 ¡Ay! ¡Joder! ¡Despacio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me puede subir! ¡Niniste con todo! ¿Dónde estoy fui? ¡Cuántos rayos! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Acá está! ¡Traidor! Estabas escondido atrás de la piedra No, no te pongas a matar otros bichos ¡Venite para acá! ¡Aaah! ¿Está llegando Villa? ¡Sí! y me estoy quedando llego fuimos de la ronda ahí lo estoy viendo uy me mareé uy que tengo boludo encima estoy re pesado ahí va está complicado el de abajo mía ahí se va para vos se va por allá no se va a otro lado no vaya mierda todo choto no se va a no se va a no se va a no me amago se durmió no se va a no se va a no se va a le voy a dar de su propia carne jajaja voy volando a la base a darle al bebé lo vi no se va a no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué necesitamos para la armadura copada esa? ¡Suscríbete! 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 Soscríbete! ¡Suscríbete! 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 S lo que más pide es 14 al 20 fibras que eso no es nada, porque eso es de 300 y piel, El bild deben tener 26 milerves. el tema será que se podrá hacer en la en la realidad es así y pensá, son stack de 200 o sea necesitas 100 stack de de coso de de piel se hace en la impresora 3D lo va a tener que hacer para que entre todo mmm va, se la dejo en la impresora no 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 Si, aca podes hacer todo El eje a la monta El capítulo mas largo que esta metiendo Disculpa la cueva de mierda Lo voy a hacer El eje a la marca El eje a la cobre El eje a la cobre Ya lo voy a ser Y boludo Dijo el digro entré, listo, ya le puse el nombre y ya Algo de comida tiene en comer acá No, 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 no No, 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 no Me llamó el paladito Bueno, nos vemos